La alergia al polvo, a los gatos o al polen afectan casi a la mitad de la población, pero hay un pequeño número de personas que no pueden tener una vida normal por culpa de otro tipo de alergias menos comunes. Alergia al ejercicio. Seguro que muchos podrían utilizar esta alergia como excusa para librarse de la educación física en el instituto, pero la realidad es que la anafilaxis es una alergia que puede llegar a ser mortal. Las personas que la padecen no pueden hacer ningún tipo de actividad física que genere cansancio. Alergia al níquel. Nos puede parecer que la alergia al níquel no es importante y que no va a causar demasiados problemas, pero ¿te imaginas no poder manejar dinero o utilizar el móvil? Este material se encuentra en los objetos más cotidianos que nos rodean, aunque unos simples guantes pueden hacer la vida del paciente muchísimo más fácil. Alergia al sol. Esta alergia es más común de lo que podría parecer. Se debe a que la piel no tolera las proteínas que se generan al estar en contacto con el sol. Se producen ronchas y molestas quemaduras, e incluso protegiéndose con cremas o con ropa. Hipersensibilidad electromagnética. Si alguno ha visto la serie de Better Call Saul, reconocerá esta alergia porque uno de los principales protagonistas la padece. Y no puede acercarse a ordenadores, teléfonos y todo aquello que tenga un campo electromagnético. Alergia al semen. La alergia al semen es más común de lo que parece y puede producir heridas que se llegan a infectar, sobre todo en partes internas. Un simple preservativo, aparte de proteger de enfermedades de transmisión sexual, puede aliviar esta alergia. Alergia a la carne. Esta alergia no es de nacimiento, sino que se desarrolla tras la picadura de una garrapata. Por suerte, suelo afectar a carne de mamífero, así que podrás seguir comiendo aves y pescado, pero a las vacas ni a acercarte. Alergia al frío. Solo un 3% de la población tiene esta extraña alergia. Seguro que piensas que esto se puede arreglar con algo de ropa de abrigo, pero no es tan sencillo. Estas personas no pueden ingerir comida o líquidos fríos, ni siquiera hacer deporte, ya que el sudor hace bajar la temperatura corporal. Alergia al calor. Al igual que hay alergia al frío, también hay al calor. Temperaturas de más de 30 grados, que para los demás no suponen ningún problema, o que incluso nos generan beneficios, a otras personas les causan graves problemas cutáneos. Cualquier fuente de calor, como agua caliente o una estufa, es un peligro para estas personas. Dermatografía. Este tipo de alergia en la piel afecta al 5% de la población. Con la mínima presión, las células de la piel liberan una sustancia que deja un relieve rojizo. No genera demasiadas molestias, aparte de picores, y algunas personas que la padecen lo han convertido en una especie de arte. Alergia al agua. El agua es fuente de vida. Podríamos vivir sin muchas cosas, pero no sin agua. Por ello, esta alergia es la más dura de todas. Solo hay unos 30 casos diagnosticados de acuagénica, su nombre científico, y provoca irritaciones graves en la piel. ¿Te imaginas no poder ducharte o no poder beber agua con normalidad? Pues ya ves, cosas tan cotidianas como hacer ejercicio o beber agua, pueden ser un problema para miles de personas. A veces hay que valorar las cosas sencillas. Gracias. Gracias.